Afortunadamente, tuvimos la fortuna de estar ahí en el anterior parque centenario, digo, con las instalaciones anteriores, ahí por el rumbo entre, abajo de la cabina de transmisiones, entre Home, casi más cerca de Home que de Primera, por ahí estábamos. Recuerdo que estaba Don Enrique Priego, estaba el enceado Don Augusto y otras personas que todavía por aquí están en el mundo de la política y del deporte también. Y pues bueno, fue muy emocionante ver que se coronaran nuestros Olmecas de esa ocasión como campeones. Algo importante. Y las nuevas generaciones vean lo que se sufrió y lo que se vivió. Sí, claro, claro. Es muy importante que se haga y sobre todo más importante que pronto tengamos otra satisfacción como la de esa ocasión.